Para el equipo de todos los chaqueños esta canción con mucho cariño ¡Fuerza, fuerza, Petrolero del Chaco! ¡Hacia la victoria! ¡A bailar, a bailar, mi gente! El Chaco tiene su equipo, que juega con alma y vida sudando la camiseta llegaremos a la liga verde y blanco los colores de este equipo tan querido que deja todo en la cancha como, como ha enfurecido La hinchada está loca, siempre cantando y saltando Alentando a su equipo, gane o pierde igual lo bancamos El trolero del Chaco, te llevo en mi sangre Eres el equipo de los chequeños, no hay quien te pare El trolero del Chaco, corazón y fútbol Sos garras y coraje, otro salvaje de nuestro pueblo El Chaco tiene su equipo, que juega con alma y vida Sudando la camiseta, llegaremos a la liga Verde y blanco los colores, de este equipo tan querido Que deja todo en la cancha, como un puma enfurecido La hinchada está loca, siempre cantando y saltando Alentando a su equipo, gane o pierde igual lo bancamos El trolero del Chaco, te llevo en mi sangre Eres el equipo de los chequeños, no hay quien te pare El trolero del Chaco, corazón y fútbol El trolero del Chaco, corazón y fútbol El trolero del Chaco, corazón y fútbol Gracias por ver el video